...algo bueno, que Tommy vuelve al colegio. Así que vamos a dar un gran aplauso a Tommy, que acá lo tenemos con nosotros justamente. ¿Cómo estás Tommy? ¿Qué día, no? Después de casi un año de volver al colegio. Estoy muy feliz de volver porque ya no me acuerdo de algunas cosas. Y también despeja la mente de estar tanto encerrado. ¿Qué esperas del día de hoy? ¿Verte a tus compañeros, tus amigos? ¿Otra vez los recreos? No, espero... espero llevarme bien, que no quebrarme de nuevo y no tener que estar un mes encerrado otra vez. Vamos a andar con cuidado entonces. Bueno, mientras vamos yendo entonces al colegio Manuel Lucero, donde Tommy va a comenzar las clases, me imagino José con gran expectativa también para la familia. Es un día muy especial, ¿no? Sí, buen día. Sí, ahora no esperábamos porque el año pasado no pudo existir porque tuvo seis operaciones durante el año y nada, se perdió. Se perdió todo el año y bueno, lo mejor que podemos hacer es traerlo a la escuela para que ahora él tenga una educación, sería lo que le podemos dar y nada, que lo que le hace falta a él para el día de mañana, ¿no? Y apoyarlo, como siempre lo estamos apoyando y bueno, hoy día empezamos algo nuevo que nos pone muy contentos, estamos muy felices nosotros que vuelva a la escuela. Es algo muy... es algo muy que lo esperábamos y nada, acá estamos. Así que de vuelta al cole y esperemos que él lo pueda seguir todo el año y que no se vaya a querer fracturar de vuelta, que la última vez fue el de la mano y nada, él... nosotros hacemos todo por él y bueno, sería todo lo que podemos lo hacemos y más apoyándolo en lo que es la educación, que es lo primordial para un hijo, ¿no? Dar la educación y bueno, espero que haga que él pueda todo el año sin ninguna de nada y que sigamos para adelante, que es lo mejor, ¿no? Esperemos que sea así para adelante. Tomi, ¿cuál es la materia que más te gusta y cuál es la que menos te gusta, la que odias? La que más odio es la materia de matemática. ¿Qué tema matemática, no? No me gusta, no hay con qué darle. ¿La que más te gusta? No sé, la que más te gusta. La que sea más fácil. Y Tomi, hoy viene con una camiseta particular, porque más allá del resultado, vamos a decir que Ezequiel Parnizar, el defensor del instituto, le regaló esta camiseta, fuiste a ver el clásico y contame cómo fue. Y feo porque perdimos. Es verdad, es verdad. Pero más allá de eso, digo, te llevaste una reliquia acá, ¿no? El único que gano del partido. ¿Fuiste vos? ¿Con la camiseta? Sí. Bueno, siempre agradecido a los jugadores, José, ¿no? Sí, ahora Ezequiel, para nosotros es algo impresionante. Apenas lo vio, estaba eso que estaba concentrado, que había más de 30.000 personas, y lo vio. Y cuando terminó el partido, o sea, Diego agarró, le hizo un bollito y se lo tiró por el alambrado. Y la gente lo miraba, y ahora, porque todos querían agarrar, y dice, no, es para Tomi. Así que, no, muy agradecido a Ezequiel y a los chicos, que bueno, que pusieron todos los amigos. Y Jorge, Ale, a todos los de ahí, tengo que decirle algo. Así que, como nos ayudó un montón la gente, ustedes saben que nosotros vendemos la verdura y la fruta. Y un modo de agradecimiento, mañana yo voy a llevar al canal tres bolsones de verdura y tres frutas para que lo sortean la gente y que lo ayudó. Así como, porque la gente está pasando mal de lo que está pasando, y bueno, y una forma de devolver un poquito de lo que lo han ayudado a nosotros. Porque ahora a nosotros se lo ha cambiado la vida, y bueno. Y una forma de agradecer y ayudar a otros, esto es una cadena, así que, nada. Espero que yo mañana se lo voy a llevar, y así lo sorteen, y espero que lo gane, que le haga falta. Y bueno, es devolver un poquito de lo que lo han dado a nosotros, porque a nosotros se lo ha cambiado la vida, así, 360 grados. Y nada, acá estamos con Tomá, de vuelta a la escuela. Bueno, Tomi, expectativas, ¿qué ganas tenés del día de hoy? ¿Qué esperás del día de hoy antes que entres? Porque ya estamos cerca de la hora, a ver, vamos a fijar. Y 29, ya tenés que entrar, no te vas más allá de la tarde. Y espero aprender, y lléveme bien con mis compañeros, que para mí es lo más importante eso. Bueno, gracias José, gracias Tomi. Sabemos que ya es hora de ingresar al colegio, y bueno, que sea con lo mejor. Sí, gracias con lo mejor, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y nada, agradecimiento. Nada más, gracias. Muchas gracias, las agradecidas somos nosotros, por la lucha que hace José, con su hijo Tomi. Sí, la conocemos, la conocimos a través de Arrio Córdoba. Tomi hoy empieza una nueva etapa en su vida, que es justamente el inicio del ciclo lectivo. Primer año, que allí lo vemos ingresando con su papá. Bueno, tiene que ir al Jorge. No, no se puede entrar. Hay otro montón de chicos también. ¿Podemos desde acá darle un aplauso para que arranque con todo? ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, excelente. ¡Bravo! ¡Bravo!